Si eres afroamericano, ¡huyen! Si eres mexicano, ¡huyen! Si eres chino, japonés, ¡huyen! Bueno y al final de cuentas, ¿por qué todos huyen? Porque es de esas películas que te cuenta absolutamente todo en el trailer Oh sí, sorry Oh sí, 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 sí Oh sí, oh sí Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y amigos, ¿cómo están? Yo soy Nes y les traigo una nueva review de cine el día de hoy Nada más y nada menos que huye una película de Jordan Peeley Esta película, bueno, pues es un ópera prima Este cuate hace algunos sketch cómicos Ha hecho también guiones para algunas series y también algunas películas Y bueno, pues se arriesga con su primer película haciendo algo de suspenso y de terror Yo diría que más de suspenso que de terror Pero bueno, pues es interesante el concepto que nos maneja Una pareja de novios interracial, el morenito, ella blanquita Pues tiene que ir ya después de cuatro meses a conocer a sus suegros Entonces esta chica le dice Oye, ¿sabes qué? Vamos a conocer a mis papás Vamos a ir a la ciudad, es una ciudad pequeña El cuate está así como que dice Bueno, pues a ver qué piensan tus papás Con un poquito de temor Llega justamente a este lugar Es un poco extraño Las personas que los atienden son morenos, son afroamericanos Y bueno, pues ahí como que piensa que hay un choque Pero de repente se va dando cuenta que son demasiado condescendientes con él Y que incluso alaban a su raza Así es Y ahí es cuando empieza a él a notar cosas muy extrañas el protagonista Y bueno, pues se queda así como que Ah, caray, ¿y por qué son demasiado condescendientes conmigo? Y de repente, bueno, pues empiezan a actuar un poco extraños Sus colegas también afroamericanos Esta película comete un grave, grave error desde el inicio Y es justamente lo que les decía que Te cuenta, yo creo que Los tres actos El principio y final De la película En el trailer Así es que si tuviste el trailer una vez Y te la dio Ya no lo vuelvas a ver Si es que quieres verla Porque si no, te estará contando Absolutamente toda la película Fíjense que es interesante Esta película solo costó 4.5 millones de dólares Es una película muy económica Es muy parecido a La Purga Que pues es una película barata Pero que crean bastante expectativa en el público Y recaudó nada más y nada menos que 214 millones de dólares Imagínense nada más Rootin' Tomatoes le puso 99% Es una página que la verdad Yo diría que no puede ser así como que fiable al 100% Para basarse en una reseña Sin embargo, bueno Algunas críticas son buenas El director afroamericano Bueno Trata un tema Oscuro Y no lo digo con tintes racistas Sino que más bien la película trata eso Es una crítica social Hacia las personas que se creen superiores Y que creen que podrían utilizar A otras razas A otras etnias Para servirles y muchas otras cosas Aunque no podría decir Que es la crítica tal cual Como racista Porque en parte Los protagonistas Adulan a la raza afroamericana Pero de eso ya te darás cuenta posteriormente Y es justamente Lo interesante de esta película La película es entretenida Es muy sencilla Muy digerible Muy fácil de entender Me parece que no abusa De efectos Ni nada por el estilo Ni siquiera tampoco De las situaciones gore Que pudieran suceder Ahí También me parece que Bueno Pues es una película Que tiene actuaciones Medianamente buenas No me parecen geniales Aunque los actores Cargan con todo el peso Está Daniel Caluya Por ejemplo Que es el protagonista Este chico Es más cómico que nada Sin embargo Bueno Pues hace un buen papel La chica Alison Williams Que apenas está comenzando Su carrera A mí me parece que Pues tiene un papel Bastante normal Y lo más destacable De esta peli Tal vez es Catherine Keener La cual la vemos siempre En cientos de películas Pero nunca nos acordamos Del nombre De esta mujer En la cual Bueno Pues a mí me gusta mucho Su actuación Ella hace como hipnosis Y le está diciendo Que pues en la familia Ella ayuda A que la gente Pues deje de fumar Y todo este rollo Y bueno Pues ya se imaginarán Por donde va todo este rollo En donde bueno Pues ahí justamente Desde el trailer Lo pueden ver Los afroamericanos Parecen una especie De zombies Entonces bueno Si ustedes ponen Un poquito de cabos Sabrán De que trata Pero No completamente Fíjense que Siento que le faltó Contexto Que le faltó Ahí una parte medular No sé En el guión Algo más interesante Y aquí Voy a irme A una zona de spoilers Voy a poner aquí Spoiler Para que ustedes Bueno si quieren Le pueden adelantar Al video Cuando termine los spoilers Le voy a quitar la banda Me parece que le faltó Un poquito De más Más contexto A la obra Al guión Siento yo Que fue muy Pero muy sencillo No sé la verdad Porque Ruten Tumero Se puso 99 Me parece una Cantidad estratosférica Para lo que fue Me parece una mejor Película voraz Que realmente Tiene un mejor guión Más creíble Esta película Tiene hasta tintes Cómicos Y bueno Quedan bastante bien Como les digo Es entretenida Pero Hay una parte En donde Se supone Que Están mostrando El origen De una orden De una supuesta orden Que pues Rapta A la raza Afroamericana Y bueno Se adueña de ella Para después Pues crear Otro cuerpo De otra persona Fallecida ¿No? O Como un trasplante De cerebro Entonces Ahí Me hubiera gustado Saber más Qué onda Con este contexto Qué onda Con la historia De dónde viene Todo este rollo No sé No sé Fue Era algo muy torcido Era algo muy maquiavélico Donde Donde él Está sentado Justamente Frente Un televisor Y empiezan A explicar Esto Pero Termina muy rápido Ese rollo Y el cuate Bueno pues Se empieza A zafar Ya Y encuentra Una manera De evitar La hipnosis Y de repente Cuando se empieza A poner buena La película Cuando yo pienso Que toda la villa Que está ahí No sé Ese pueblo Se va a revelar Algo va a suceder En el camino No sé Llega su amigo En una patrulla Y la película Termina Si La película Simplemente Termina Por eso Hay más razones Le voy a poner A esta película Una calificación De 6.5 6.5 Para Uye Me pareció La verdad Una película Muy sencilla Creo que Existen mejores películas Las cuales puedes ver Que te voy a recomendar Como La Purga Definitivamente Es una película Muy interesante Battle Royale Que también se trata De unos niños Que son raptados Y que los meten Como en una isla Y luego Desafortunadamente Los Juegos del Hambre Se Pues ahora sí Que se adueña De ese concepto Y lo hace también Película Y luego lo terciversa Completamente Los Huespedes También Damien Y Shyamalan Esta película Les soy franco Yo no la he visto Completa La tengo que ver bien Pero me parece Que va Ahí por el mismo tono Y muchas personas Han alabado Los huéspedes Como el regreso De M. Night Shyamalan Eso es todo Por el día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Esta crítica Yo espero Que se suscriban Al canal De Neogenesis También Para que tengamos Muchas más reviews Que les gustaría Que hiciéramos En el canal Me gustaría También eso Saberlo Si les gustan Los top 5 Si les gustan Más información De videojuegos Si quieren que tratemos Otro tipo de películas También Bueno Sería bueno Que me lo hicieran Saber Y su opinión Si ustedes ya vieron Uye Que onda Que les pareció Realmente les pareció Buena Les pareció Mala Recomiéndenme Alguna película También estaría Muy chido Así muy parecida Me gusta Más o menos Ese tinte de películas Pero Con más contexto Entonces Si saben de alguna Pues recomiéndenmela Ahí en los comentarios ¿Sale? Suscríbanse al canal Activen la campanita No se les olvide Les dejo más videos Por acá Y Yo soy Inés Y nos vemos En el Próximo review Próximo review